¿Qué tal amigas y amigos? Les saluda Luis Miguel Díaz, la voz oficial de todos los DJs, y te recomiendo el DJ Kevin Sánchez. ¡Sicario del sonido! ¡Suscríbete al canal! 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 Y te recomiendo El DJ Kevin Sánchez Kevin Sánchez Kevin Sánchez Kevin Sánchez El Sicario del Sonido Kevin Sánchez Kevin Sánchez Kevin Sánchez Kevin Sánchez Kevin Sánchez El Sicario del Sonido